lo que estaba haciendo Franco era poner suspenso cualquier sistema de actividad de derecho para reprimir esa protesta. Entonces lo que se llegó a hacer fue, para evitar ese descrédito que provocaba recurrir al estado de excepción constantemente, enterrar esos elementos que tenía el estado de excepción en la normalidad institucional. Vamos a evitar tener que recurrir al estado de excepción, enterrándolo simplemente en la jurisdicción ordinaria, en la administración ordinaria del orden público. Y lo hicieron precisamente con la reforma de la ley de orden público. La ley de orden público fue la que estuvo parcialmente diferente hasta que se aprobó la ley de seguridad ciudadana. ¿Qué hizo la ley de orden público? Pues, como os digo, integrar muchas de esas posibilidades que proveían esta decepción, y aumentar la competencia sancionadora de la autoridad gubernativa, sobre todo las multas, las multas se convirtieron en un elemento represivo de primer orden en esa época. Y, pues, lo que decía antes, evitar el control judicial en muchos ámbitos, etc. Como os digo, esto, que todavía lo vemos hoy en muchos sentidos, nos dice que hay una cierta continuidad en materia de orden público. La ley de seguridad ciudadana, esto que la ley corcuera, se la conociamos con ese nombre, realmente toma este concepto de protección del orden público y crea una serie de competencias, por ejemplo, de identificar, que veía antes, o la de sancionar las reuniones no comunicadas, que antes no existían. También hay continuidades, por ejemplo, que está bien conocer en cuanto a las autoridades, ¿no? Hablamos mucho de los delegados de gobierno ahora y de los subdelegados, que no dejan de ser lo que eran antiguamente los gobernadores civiles, ¿no? Que eran un instrumento represivo por excedencia, básicamente, el brazo provincial del gobierno central, ¿no? Era el que controlaba la actividad de la policía y de la guardia civil y el que tenía las competencias en materia de orden público, ¿no? Pues todavía a día de hoy vemos una continuidad en esa figura de los delegados de gobierno que son gente de partido, ¿no? Gente nombrada por el partido de turno, un perfil totalmente político, y sin embargo ahí están dictando sanciones, habiendo expedientes administrativos, etcétera, etcétera. O sea, es importante hacer visible también, y esto de cara también a futuras acciones, la naturaleza política de estos cargos. No son meros funcionarios que transmiten expedientes administrativos, como si nada, sino que tienen una función claramente política. Y hubo todavía más una anécdota también que nos ilustra, un poco acerca de la importancia de este concepto de orden público en la represión, es que lo que fue el Tribunal del Ver Público, a finales del franquismo, anteriormente había sido el Tribunal para la Represión del Comunismo y la Amazonía. Simplemente se le cambió el nombre y lo llamaron Tribunal del Ver Público. Esa jurisdicción desaparece, pero la legislación en materia de orden público, aunque se reformó cuando acabó el franquismo, pues quedaría al tema. Bueno, pues, esa es una de las, uno de los pilares jurídicos, de la burorepresión, la ley de orden público, que, como les digo, sobre todo, habilita a la policía para identificarnos, más o menos, arbitrariamente, aunque no debería ser así, pero la práctica sí lo es, prohíbe, sanciona las reuniones no comunicadas, y contiene infracciones por desobedientes públicos y otras formas de desobediencia a la autoridad. Además, otra serie de cuestiones que también hacen particularmente útiles los instrumentos administrativos para la represión, como que la declaración de la policía ante un juez tiene un valor programatorio distinto, pero son más técnicas. Y una novedad, en cuanto a represión administrativa, o en cuanto a los fundamentos políticos, son las ordenanzas municipales, ya las mencionábamos antes, que son, en realidad, una especie de municipalización del orden público. A partir de 2003, sobre todo, que se reforma la ley de bases del régimen local, se le reconoce a los ayuntamientos capacidad sancionadora en ciertos ámbitos de su competencia, bueno, pues, a partir de ese año, empiezan a proliferar las ordenanzas que se llaman de convivencia de civil, sobre todo a partir de la de Barcelona, que regulan todo tipo de cosas. nos acordáis de la polémica que hubo aquí con la ordenanza de movilidad, porque había cosas absurdas, como, pues, no sé, que andar más de tres personas juntas por la calle o pasear el perro por la izquierda, no sé, todo era surrealista. Bueno, pues, las ordenanzas de ese tipo empezaron a proliferar por toda España a partir de la de Barcelona. De hecho, las copiaban, eran copiar y pegar, ¿no? Para los cuatro años, mientras se reconoce la capacidad de ayuntamientos de crear infracciones y sancionarlas, pues, empiezan a proliferar estas ordenanzas que realmente lo que hacía era coger este concepto de orden público y travestirlo en otro concepto que era el de civismo o el de convivencia, cuando la Constitución dice que las competencias en materia de seguridad son del Estado, no de las entidades locales. Bueno, pues, lo que hacen estas ordenanzas a grandes rasgos es prohibirlo todo. Realmente lo que se hace es invertir un principio jurídico clásico que era que todo lo que no está prohibido está permitido por el todo lo que no está permitido está prohibido. Y, de hecho, realmente, si uno se coge una de estas ordenanzas o si se coge todas las que rigen en un municipio, es muy difícil no haber infringido alguna de esas normas, ¿no? En algún momento, incluso en algún momento del día. Porque, imaginaos, si cogemos todas las ordenanzas de cigarrea, de inmunidad, la de ruidos, la de limpieza, la de... la cantidad de cosas que se regulan y que se tipifican como infracciones es inmensa. ¿Y cuál es el truco? ¿Por qué salen adelante esas ordenanzas y son absurdas y logran cosas que es imposible prácticamente no hacer? Pues porque normalmente no se utilizan, no se sancionen por infringir esas ordenanzas salvo cuando convenga. La idea es que vamos a prohibirlo todo para tener la capacidad de sancionar cuando más lo pongan en casa. ¿Y cuándo es cuando más conviene? Pues en caso de ciertos colectivos pueden ser los activistas, ministros sociales, inmigrantes, prostitutas, indigentes, etc. Es decir, vamos a tener un régimen draconiano donde todo está prohibido apegando a esta idea del civismo, de la convivencia, de la limpieza y de la amabilidad y no lo vamos a aplicar, solo lo vamos a aplicar cuando la gente realmente sea modesta y desagradable como son la gente de ICM, las prostitutas, gente colectiva estigmatizada. Bueno, esto es un problema fundamental, porque de nuevo lo que han conseguido es invertir totalmente este principio de que los derechos fundamentales solo se pueden regular a través de una ley que se ha aprobado en el Parlamento, con un cierto debate que representa la voluntad de la ciudadanía y a través de las ciudadancias municipales que se pueden regular. ¿Perdona? ¿Qué tipo de regulaciones se da a través de los orientamientos del PSOE? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo igual. Yo realmente las copian sin ninguna distinción pues expresamente porque las presentan como algo técnico. Si os cogeis, por ejemplo, la ordenanza de Barcelona no es que ya evite términos como los de policía o seguridad, sino incluso los de civismo, porque ya me parece que está demasiado políticamente cargado y utilizan otros distintos, la convivencia, toda la ordenanza está revestida de un estilo, de un lenguaje que parece que es algo puramente relativo a la convivencia, a la cotidianidad. O sea que todo lo de político que tienen esas normas está enterrado para evitar que se se debatan en el plano de lo político que se ha enterado en el plano. En cambio, luego, cuando se va a la sección de inflaciones y sanciones que hay interés ahí en todo el aparato agresivo en el que hay detrás de ellos. Bueno, pues eso, como todas estas normas han proliferado de manera masiva por toda España, tampoco ha habido una organización de cara a contrarrestarla, quiero decir, imaginamos contra la ley por fuera, hubo cierta movilización en su contra. ¿Por qué? Entre otras cosas porque era una ley que afectaba a todos y movilizarse en su contra era relativamente sencillo, pero claro, ordenanzas, habrá de este tipo para cientos en España, es mucho más difícil movilizar el descontento e iniciar acciones en su contra que contra una ley. Esa es otra de las ventajas que tiene ese tipo de descentralización del orden sobre. Porque además las ordenanzas permiten que aunque a una de ellas les pasaron por ejemplo el de la justa vía no que era constitucional o que era lo que prohíbe o que era el reparto de las sabillas, si que todo eso se lleva a cabo te van a denunciar por esas ordenanzas y aunque luego lo que la vía penal lo pueda recurrir lo pueda ganar porque la vía administrativa es que vas a ir adelante y eso se te va a llevar a la justa no debería o sea el problema lo que pasa al final con estas ordenanzas es que lo prohíben todo como decía pero claro si tú de antemano lo presentas como un ejercicio de derechos fundamentales ya quedas al margen de la ordenanza quiero decir no sé si habéis leído el otro día por ejemplo que en Madrid se disolvió un mercadillo de truque de truque de limpio de truque porque vino la policía local y dijo que ya que yo lo había contraído las ordenanzas del mercado de comercio o el pueblo pues una barbaridad ¿no? el presidente se reúne para compartir cosas y para establecer la ciencia de solidaridad y viene la policía y se ha hecho una ordenanza local y que encima regula otra cosa pasó aquí exactamente igual hace dos años en la ciencia real había un antiguo en la ciencia real y había un antiguo en la ciencia real exactamente lo mismo ¿qué hicimos en ese caso? en el caso de la ciencia real lo volvimos a convocar pero esta vez no era un simple mercado sino que pusimos comunicamos a la subdelevación que se iba a hacer un acto reivindicativo de formar no capitalistas de consumo de intercambio y que era una reivindicación política y que exigíamos protección frente a la policía local que había impedido ya ilegalmente con anterioridad el ejercicio de este derecho y no pasó nada efectivamente lo hicimos en el programa para decir más y ya ningún problema ahora lo tienes que estar con tu ojita de la subdelevación donde ande la donde ande la ante la policía para que se sepa que tú estás exerciendo el derecho y no en el ámbito maravilloso de la subdelevación municipal para que eso es ilegal también es inaceptable no puede ser el ejercicio de derechos no puede estar condicionado a que uno tenga la licencia correspondiente de la subdelegación o de quien sea que la llame en comunicación la constitución también pone que los poderes públicos tienen la obligación de eliminar los obstáculos que impidan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales o sea que ni siquiera los que dicen no pues tú estás vulnerando una norma como no no mire es que esto es lo que dice la constitución esto tiene la obligación de hacer todo lo posible para que se ejerzan efectivamente los derechos no es ningún argumento jurídico que usted dice y en el ámbito administrativo debería pasar lo mismo no se puede sancionar tampoco administrativamente lo que es el ejercicio de derechos pero ahí la fulna es si uno está en un honor ejercicio de derechos o sea al final lo que llega a los tribunales es esto que usted ha hecho entraba en el ámbito del ejercicio logístico de su derecho o no y lo triste es tener que llegar a los tribunales para eso pero no deberían los casos de sanciones administrativas acabar en sanción igual que no han acabado los casos de salas claro que también no solamente es el que pidió por el cumplimiento de la ordenanza sino por la desobediencia a la autoridad en este caso en la policía local que estáis aquí 20 personas no podéis estar 20 personas o lo que estáis tú no podéis ir andando tres juntos por la calle que podéis ir por otro paseo de París y que luego sea ya no sólo la ordenanza que eso no vaya a pagar sino por desobediencia claro lo fiel hace ni siquiera eso porque eso lo vimos con el caso de las botanillas y hay hay sentencias de Constitucional por ejemplo que reconocen que existe un derecho a la resistencia frente a decisiones arbitrarias de un poder si a uno le dan una orden militaria y no tienen el derecho a resistirse no obedecerla que fue lo que pasó en el caso de las botanillas no obedecieron la orden fijaos también como se salta una cosa para otra uno no obedece una orden fundamental en una ordenanza municipal y acaba sometido a un juicio de faltas o sea lo primero es una infracción administrativa pero lo segundo es un juicio de faltas por lo penal ¿por qué? porque es desobediencia a la autoridad pero en ese caso aunque la jueza no lo dijo lo que se está reconociendo es que cuando uno está ejerciendo el derecho tiene un derecho tiene el derecho a resistir una orden arbitraria y eso lo encuentran en sentencias y eso ahora si hablamos de estrategias a seguir yo creo que es una de las cosas a reivindicar y marcado también en la idea de la desobediencia civil hay que empezar a desobedecer las decisiones arbitrarias porque esa es la única forma de hacer vigentes realmente los derechos y de ampliar su alcance y no sé y tú iba a hablar ahora de precisamente de esto de qué hacer y tal pero tengo una idea algún caso más sobre lo que es con esto eso os parecen disquisiciones muy académicas esto de la burocracia yo sí comentaría una de las ventajas que has dicho de todo esto es la desmovilización y en parte puede ser así pero pero también no sé qué tanto por ciento porque supongo también que esto irá irá por según cómo se acaba mal pero ganar algo y siguiendo con el caso de las altavillas también supone un empoderamiento porque hemos seguido repartiendo altavillas y por supuesto más aposta cuando está la medida pasando y no ellos mismos no han vuelto a acercarse por un motivo así porque ha quedado bastante claro a veces todo lo tedioso que acompaña a este tipo de procesos ganarlos le da también bastante confianza a la hora de decir sirve para algo plantarse y dejar las cosas claras ¿Tú deberías usar bajo contra ellos? Bueno no sé si usar bajo contra ellos sino bueno es decir aquí ha quedado claro que no tiene razón y de hecho ellos porque además cuando hemos estado guardando altavillas en pasado hemos hecho lo más evidente posible y no se han acercado por ahí dices pues ahí hay uno de los de las cosas ¿Tú te quieres? ¿Tú te quieres? No, que no te puedes fiar nunca igual que no te puedes fiar igual que porque no somos un supuesto humano pero pero joder tener la confianza porque muchas veces es que he apuntado al principio que has dicho hoy en día cualquier persona ya sabe que repartir octavillas es algo es algo lógico y que yo solo lo pongo en duda porque el gran problema es que no conocemos nuestros derechos uno de los grandes problemas es que no conocemos nuestros derechos y que muchas veces nos viene la policía y nos dice es que no puedes hacer esto y dices hostia es que igual es verdad es que igual es verdad lo que ha dicho antes cuando la policía no me dejaba pasar para andar por la calle o cuando todo el mundo me estaba pasando mucha gente me decía es que yo me hubiese dado el primer servido y yo posiblemente hace tres años también lo hubiese hecho también un poco el bagaje de haber estado en parejos de estar y es que hay que saber es decir que tú no tienes razón que esa orden que me estás dando es legítima y que no la voy a cumplir te pongas como te pongas y además te voy a contar el pollo y ahí el tener la seguridad de que tienes la razón es muy importante y muchas veces y me estoy hablando ahora de una que nos ocurrió también hace al principio del 15M al poco de levantarse la acampada estaban con varias personas por la noche en un banco y estaban las tiendas guardadas en su funda los sacos en su funda no había ni tiendas eran los sacos los sacos y las esterillas y simplemente estamos ahí de la acampada hostia llegó la policía local y nos dijo que eso era un indicio de acampada y que había que recoger eso y vaya si nos pasa eso ahora porque fuimos tan gilipollas que recogimos las tiendas luego nos la apuntan que las guardamos que nos hacen eso hoy en día la paz de tu puta madre tenía dos ventanas esterillas y los sacos en el suelo los sacos esterillas y tenemos que recogerlos en uno de aquí y que se nos van a aumentar porque es un indicio de acampada el haber pasado te empodera bastante a la hora de decir que cojones que aún así si nos hacen eso hoy en día y nos plantamos no van a aumentar pues no te diré más probable que sí un indicio de acampada un indicio de acampada que no sé que no está eso hay una figura en la oscuridad que está muy bien claro yo creo que esto de la bursa realmente es más efectivo cuanto menos experimentado seas y por eso es muy efectivo cuando la gente está poco socializada políticamente pero con gente ya de cierto abogaje no suele funcionar o funciona menos esta es mi percepción de cómo te ha gastado mucho eso sí te ha gastado mucho y cuando los movimientos son horizontales las sociales probablemente todavía tienen un efecto más distorsionador porque cuesta más cuando hay una división clara de trabajo o un sindicato que tiene su sección jurídica pues mira esto se va a ocupar pero hubo a abogados y los demás os olvidáis un momento de la vida pues probablemente tiene efectos más perjudicial que nos la organización no sé cuál es nuestra percepción y qué opciones tiene ese baja que por ejemplo con el tema de la nueva la reforma aprobada porque claro estaba oyendo un poco y decían que si tú te resolves te resolves entonces entonces no sé si están haciendo eso que tiene el artículo eso eso está ahí lo de la reforma eso es interesante lo tengo que ver lo aprobaron ayer en el consejo de ministros que todavía tiene que pasar la parlamentaria y todo esto pero de las cosas o sea yo no sé si a ellos realmente les resultaría inteligente en ese tipo de criminalización directa de la protesta y me preocupa más otra cosa que han hecho que es que en el código penal hay delitos y faltas que las faltas son las las infracciones son penales pero de menor interés por las faltas se las han cargado no he visto el último proyecto pero las habían eliminado eso o es delito o es infracción administrativa o sea que todo esto que estábamos hablando de que las infracciones administrativas y las acciones administrativas tienen muchas veces más potencial represor de las penales ahora lo pueden llevar a otro extremo porque todo esto que antes era falta bueno todo pero buena parte de todo lo que antes era falta ahora puede ser simplemente una sanción administrativa si es por dinero si ya por ejemplo a él le dicen 6.000 euros de cuenta porque el precio lo pongo yo ¿se le ha acabado? 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 no, si te ponen cuatro años de cárcel cuatro años de cárcel pero si no has que cumplir sí o sí y el que no tenga antecedentes sí, sí que también vamos quiero decir pero yo creo que no sé por qué yo creo que da más angustia el tema de yo creo que yo creo que la gente que estaba un poco más corrida en esto no tenía miedo a ningún tipo de sanción pero si el que estaba que la gente nueva sentía fácilmente en los movimientos sociales y tal en la protesta por el miedo ahora es que claro la gente que aunque tenga contras aunque tenga ya algo así cuando te viene un policía de plantarle cara y de no no hacerle tanto el caso no le podía hacer otra persona sí que ahora con esta nueva reforma sí que te lo planteen y que digas claro eso me refería con el bagaje y todo esto claro te lo coges en unas tablas y te vas a ver no lo que hay que hacer y como tienes que contestar pero claro ahora mismo el policía se puede parar no me hace el caso tú sabrás yo no soy bueno es un desastre la reforma esta hasta los grupos hasta los grupos hasta los puntos de la vida una despachante absoluta pero yo no sería demasiado pesimista porque realmente creo que tienen límites en cuanto a su capacidad de criminalizar la protesta porque es lo que hablábamos al principio que ahora deciden que cualquier reunión no cualquier tipo de mínima desobediencia a su delito eso va a generar más movilización de la que pretenden evitar realmente porque ya llevan al plano claramente y explícitamente político la represión sí pero al final eso tienen que esperar para que todo se calme otra vez pero precisamente quizás por hacer eso no se calme sino todo lo contrario sí quiero decir para ver la explosión como siempre al principio y después como siempre la diluyéndose hasta no sé no puede ser pero no es que yo creo que lo que has dicho tú antes en el 92 creo que después cuando la de la locura la de la puerta eso sí generó mucho revuelo y otra de las circunstancias fue calmando se fue calmando se fue calmando y no es que eso se haya quedado ahí sino que ha ido a peor ha ido a más claro pero no me refiero al revuelo que vaya a provocar en sí la reforma del código que no creo que lo he tratado delante mucho el código lo han reformado desde el desarrollo del 95 26 veces la mayoría de ellas de forma nefasta y de ahí que están o sea que da igual pero me refiero a que cada vez que castiguen además por la vía de lo penal a alguien para hacer algo que mayoritariamente se percibe como legítimo y que debería entrar en el concepto del ejercicio legítimo de derechos fundamentales cada vez que eso ocurra va a ser una ocasión para la movilización y la protesta no es lo mismo que a uno lo metan en la cárcel por una desobediencia leve que es algo que indigna muchísimo y que atraerá la atención mediática que a uno le ponga una sanción de 300 euros que hay algo que bueno es decir indigna a los que nos pasaba a los que conocen a quien le pasa pero no van a venir del país a entrevistarse porque han puesto una multa en el centro seguro o sea que yo creo que si tienen límites a la hora de llegar a criminalizar este tipo límites jurídicos los tienen clarísimos pero en este caso no me han tirado los límites políticos o sea que no sé como que le dan por ahí pero lo que decía Rodrigo antes que nos hemos desviado o sea que efectivamente esto es muy importante yo tiendo a ser pesimista en cuanto a las posibilidades del derecho en los movimientos sociales en el cambio social pero hay que poner en valor también este tipo de iniciativas por la vida alejar porque efectivamente empodera a la gente y son también ocasiones para movilizar y para reafirmar derechos y para ampliar su vigencia hace poco me leí una biografía de un abogado que en Estados Unidos defendía desde los años 40 hasta los 70 estuvo defendiendo distintos movimientos sociales en Estados Unidos entre ellos los el movimiento por los derechos públicos de los negros y él defendía eso siendo una persona que consideraba el sistema jurídico en su conjunto era un sistema de opresión básicamente de clase consideraba que utilizar sus herramientas también las levades posibilitaba fortalecer la movilización es decir la gente cuando ganaba un caso y cuando se reconocía a un colectivo con un derecho por el que venían peleando durante mucho tiempo realmente se sentía mucho más motivada para seguir luchando entonces lo que él insistía mucho en esto hay que utilizar este tipo de vías para reforzar la acción política lo que no se puede hacer es estar al recorque de lo que determinen los jueces y los abogados pero si es cierto que dar la guerra también en los tribunales permite eso lo que decía el único es mandar el mensaje de que esto pese a todo es un derecho elegir que el alcance del derecho es esto yo puedo ir a la calle y repartir otra vía y a mí nadie me puede decir que eso está prohibido en la guerra y eso no me da más los efectos positivos que tiene sobre el propio colectivo que ha conseguido superar ese obstáculo pero ahí hay un equilibrio que mantener entre eso entre de repente pensar que lo único que podemos hacer es recubrir a la defensa por la vía jurídica y centrarnos en la faceta antirepresiva y esto contextualizar la acción pública en lo que es importante que realmente la movilización y el establecer redes de solidaridad y el fortalecer los movimientos sociales pero si yo sé por ejemplo en el caso de las Javillas tú que o vosotros qué impacto creéis que ha tenido en Ciudad Real